Eso, ayer cerraron campaña tanto la doctora Claudia Sheinbaum como la señora esta, la que le encanta la payasada Xochitl Galvez y Jorge Alvarez Maínez, en un evento en el que lo más que puede destacar la empanizada revista Proceso es que unos jóvenes se pusieron ahí a fumar marihuana y yo dije, bueno, y eso qué chingados, ¿no? Bueno, es decir, ay, Toño, seguramente porque tú a él le andas quemando los pies a... No, 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 no es por eso, ¿no? Me da risa que ese es el nivel de periodismo de la ahora empanizada revista Proceso que en su momento pues fue baluarte del periodismo, baluarte de los medios de comunicación y de la verdad y etcétera. Hoy miren nada más estas pinches notas que traen. De broma. De verdad, de pura broma, ¿no? A ver, don David, para que saluda al público con sentidores sin censura, lea usted el encabezado de estos infames. Lea usted el encabezado que le ponen ahí a Juan Carlos Cortés en la empanizada revista Proceso, amigo. Claro que sí, mi estimado Toño, con muchísimo gusto. Saludos a toda la audiencia. Fuman marihuana en el cierre de campaña de Jorge Álvarez Maínez. Ese es el nivel de periodismo. Bueno, a lo mejor efectivamente eso es lo único a destacar de una campaña que fue un verdadero fracaso. Lo digo con mucho respeto. Mire, esta mañana, esta madrugada, porque comenzamos siempre con nuestras acciones aquí en Sin Censura, comenzamos desde muy, muy temprano, desde la madrugada, reflexionaba yo acerca de las tres campañas, ¿no? Y reflexioné, ciertamente, y le voy a ser perfectamente honesto, honesto a usted que nos ve, que nos escucha, a lo mejor con algún remordimiento, ¿eh? Remordimiento de, pues, generalmente analizar muy a fondo ambas campañas, ¿no? La de la doctora Claudia Sheinbaum y la de la señora esta, la que le encanta la payasada, Xochitl Galvez, y remordimiento de decir, bueno, pues, también, ¿por qué no? ¿Por qué no también Maínez, no? ¿Por qué no le dimos, le di yo, por ejemplo, mayor, pues, importancia a la reflexión o al comentario? ¿Por qué? Y después de inmediato me respondí que, pues, esta campaña fue un chiste, ¿no? Un verdadero chiste. Ya era un chiste la de la de Xochitl Galvez, este cuate muchísimo peor, ¿no? O sea, y ahí están las encuestas, pues, ahí están las promesas, las propuestas de campaña, están las payasadas en las que también incurrió esto de irse a poner pedo a un estadio con la desgracia nacional y luego subirse a su, a su Cybertruck y dizque rifarla y tontería y media, ¿no? Tontería y media que, pues, termina igual así. Termina en una especie como que de concierto con monitos del doctor Simi y en los que, pues, los medios chayoteros y chafones como proceso, lo único que pueden destacar es eso, ¿no? Que, pues, que Jorge Álvarez Maínez tuvo un evento muy piterón en el que los jóvenes se pusieron ahí a, a quemar, a quemar Moïse, ¿no? Pero decía, a la conclusión a la que llegué después de esta reflexión, que es muy personal y muy subjetiva, ¿eh? Usted puede pensar distinto a mí. A la conclusión a la que llegué es que, efectivamente, Claudia Sheinbaum se enfrentó, pues, un par de payasos en esta elección. No tiene la elección ganada todavía. Las encuestas no ganan elecciones, efectivamente. Pero mire nada más, ¿no? Tenemos a una mujer que ha dedicado su vida a la ciencia, a la lucha social, al activismo, a la política, todo esto, ¿no? En una, a una científica que, además, fue alcaldesa de la Ciudad de México, bueno, jefa de gobierno de la Ciudad de México, pero esto es, esto es, esto es huge. Al hablar de, de, de logros internacionales, no cualquiera puede decir, ah, pues, yo fui al alcalde de la Ciudad de México, o, ah, yo fui al alcalde de Nueva York, ah, sí, yo fui al alcalde de Chicago, ¿no? Como en su momento muy infame Ram Emanuel. Yo fui al alcalde de, de Quito, ¿no? Yo fui al alcalde de, de Lima. Son, son, son cosas grandes, en comparación con la señora que estuvo en el gobierno de, de Fox, que estuvo en el gobierno de Calderón y que fue delegada de una, de un bureau, así se le llama en inglés, ¿no? De una, en ese entonces, delegación en la que le acusan muchas cosas y en la que no la soportan, en la que, a la que fue, a esa delegación, o sea, alcaldía a la que fue, en algún momento, la corrieron ahí a grito pelado, como cuando estuvo en, tendrá ese video por ahí donde había, estoy cantifrando como Margarita Zavala, como cuando fue al mercado argentino, ahí en la Miguel Hidalgo, pues la corrieron ahí a, a grito pelado, una señora que dice ser ingeniera, pero que una y otra vez ha demostrado que ni su mar sabe, que no conoce unidades de medida básica, que tiene una, pues una cultura, pero pésima, que se la pasa mintiendo, y pues este otro cuate que también, ¿no? El otro que hace sus payasadas, que se contradice, que en los últimos debates, ahí estuvo, dice, que denunciando a Felipe Calderón, pero en su momento defendió precisamente a Margarita Zavala, pero con mucho respeto, ¿no? Llegan, llegamos a este fin de las campañas con esa reflexión, y le pido yo a usted que la tome también, ¿no? Los candidatos por los que estaremos votando el domingo, bueno, estará usted, yo ya voté desde acá de Estados Unidos, pero los candidatos por los que usted estará votando este domingo 2 de junio, las comparaciones, las realidades de los tres, pues sí, la verdad es que hay dos que dejan mucho que desear, sonará esto a que lo mejor estoy respaldando a Claudia Sheinbaum, sonará esto a que lo mejor estoy con su campaña, no estoy con su campaña, nadie me paga por esto, nadie me está dictando lo que voy a decir, todo lo contrario, estoy hasta hablando de más, de más mis reflexiones que tuve esta madrugada, simple y sencillamente quiero yo comunicarle a usted que, pues, en mi opinión, los rivales que tuvo en esta elección que ya acabó, y a la que estamos esperando llegar ya en cuanto a un resultado, este domingo, pues los rivales que tuvo la doctora Claudia Sheinbaum fueron un par de payasos, ¿no? Y no voy a arrepentirme tanto de que no habláramos tanto de Maynes, porque ¿qué se podía decir de él? Él se queja mucho en los debates y en las entrevistas y en sus planteamientos de que, oigan, hay un tercer candidato, ¿eh? Oigan, hágame también caso a mí, bueno, pues, hubieras hecho una buena campaña para convencer mejor, a lo mejor tú te pudiste haber convertido en un fenómeno mediático, y no fue así. Don David, ¿qué encuestas tenemos ahorita de las últimas que han salido? Porque en todas estas ni siquiera pudo superar a Xochitl Galvez como lo habían planteado. Mira esta de covarugues de asociados, 9.4% para Maynes, 9.4%. ¿De verdad quiere que se le tome en serio con esto de los tenis naranja fosforescente? ¿Qué? Con esto de los chetos, con esto de los, de las cantaletas, de los bailes en TikTok. 10% llega según la de Reforma. Y bueno, le digo, del otro lado de la palestra, pues Xochitl Galvez no canta mal las rancheras, ¿no? También vamos a platicar más adelante aquí en Sin Censura, pero cierra su, su campaña como la comenzó, en medio de la oscuridad. ¿Se acordará usted que cuestionamos mucho aquí en Sin Censura que Xochitl Galvez iniciara su campaña caminando una especie de procesión con antorchas y velas en medio de la oscuridad? Una circunstancia que para algunos era como pagana, ¿no? Un rito pagano y para otros era una clara, pues un claro, una clara demostración fascista. Lo mismo, cierra su campaña de la forma más obtusa y cuestionable en la oscuridad. Allí en Ovole, en un estadio, en un estadio en el que todo está, pues vale la redundancia, oscuro, en el que no se puede saber si verdaderamente había gente o no. Y lo peor de todo, ¿eh? Con una serie de comentarios neofascistas, pero gruesos, gruesos. Fíjese que en nuestro análisis de medios, de esta madrugada que este que le comentaba, y precisamente para hablar de la revista Proceso, nos encontramos que ahí y en la mayoría de los medios corporativos hoy, el golpeteo contra López Obrador y Claudia Sheinbaum está, pero al por mayor, ¿eh? Usted métase a la edición digital de Proceso y es ataque tras ataque contra Sheinbaum, contra AMLO. Y claro, ¿no? O sea, un ataque claro. No es nada por debajo del agua. Son palabras fuertes, ¿no? Fíjese. Está lo de, en primera, primera plana ahí de proceso, lo del asesinato del candidato a la alcaldía de Coyuca de Benítez. Debate en INE deja al descubierto la infiltración del narco en los partidos. Enfrente tenemos un falso ídolo con pies de barro, pero va a caer las palabras de la gran Soche Galvez. Entonces, lo de Maines tratando así de demeritarlo todo y pues es lo único que pueden reportar. El Maines Capital Fest entre jóvenes, música y marihuana. Violencia, 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 narco, violencia, narco, violencia. Pero, entre todas estas notas, da la impresión de que hay alguno que otro reportero o reportera por ahí que dice, no, pues hay que serles honestos a la gente, ¿no? Y hay que pues hablarles de cómo va. Muy, 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 muy enterrada entre las páginas de Reforma. Esta es esta nota de Arturo Rodríguez García, que dice, Xochitl Galvez cierra su campaña con guiños a la ultraderecha. Dice, dice Arturo Rodríguez García en la empanizada revista Proceso. La etapa proselitista llega hoy a su fin y la candidata opositora, Xochitl Galvez Ruiz, concluyó sus recorridos y concentraciones masivas luego de una media semana intensa en la que su mensaje evolucionó hacia el electorado de derechas que aún la veía con recelo. Galvez Ruiz incluyó en su discurso la expresión que hizo célebre el ultraderechista presidente argentino Javier Meley, ¡Viva la libertad, carajo! Aunque con una variación, al referirse al caso del pequeño Emiliano asesinado en Tabasco, expresó, ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a despertar, carajo? En su penúltimo día de campaña, Galvez Ruiz empleó la expresión durante un mensaje en San Juan del Río Querétaro en el que abordó ampliamente los problemas de seguridad para luego ofrecer acabar con la fiesta de los criminales. Ya desde el tercer y último debate presidencial pasado 19 de mayo, los guiños de Xochitl Galvez a la ultraderecha se habían manifestado con las alusiones al ateísmo de su rival, la candidata oficialista Claudia Sheinbaum, a quien reprochó por su visita al Papa Francisco portando una falda estampada con la Virgen de Guadalupe, sugiriendo que es atea. Más bien, y aquí pues no hay que ser, hay que ser más claros, querido Arturo Rodríguez García de la revista Proceso, no sugiere per se que es atea, hace un comentario antisemita y deja muy muy claro que la doctora Claudia Sheinbaum es de origen judío para motivar en el público el antisemitismo. Es claro, ¿eh? Pero bueno, ya sabe que aquí todo lo adornan, muchos reporteros no quieren quedar ahí mal ni nada y a lo mejor no les dejan escribir como debieran. Dice, el 14 de mayo, Galvez Ruiz se deslintó en parte de la agenda ultraconservadora que la Dirigencia Nacional del PAN signó, así dice, en la víspera con organizaciones ultraderechistas, comprometiendo 17 puntos entre los que destacaban la oposición al aborto y otros temas relacionados con la familia tradicional, así como con los derechos sexuales. Oiga, don David, se me trabó la compu, no sé si sigo yo por ahí, ¿sigo por ahí o no? Sí, sí te escucha, sí está un poquito congelándose, pero ya regresó. Ya regresé, ¿no? Sí, no es que de pronto, mire, no me sorprendería y sabemos que nuestros aparatos están ya más que intervenidos, nos sorprendería que ocurran muchas fallas hoy en Sin Censura, hoy, mañana y el domingo, ¿eh? Así que esté usted al pendiente. Pero bueno, le decía, plantea la serie de comentarios de ultraderecha que tiene Xochitl, ¿no? En su cierre de campaña, frente pues a algo que no pueden negar en la ultraderecha y precisamente al hablar de la revista Proceso. El mensaje final de la doctora Claudia Sheinbaum en el Zócalo, frente a miles de personas, fue más bien de conciliación, ya no fue de ninguna forma, y no lo ha sido, ¿eh? Si usted ve, por ejemplo, el último debate, el debate, el tercer debate presidencial, bueno, pues vimos ahí una Sheinbaum muy presidencial, respondiendo a los ataques de Xochitl Galvez de una forma, pues, muy profesional, ¿no? Presidencial. Y eso fue lo que vimos ayer, ahí, en el Zócalo Capitalino. Les guste o no a los conservas. Miren nada más. Gracias. Hoy, 29 de mayo del 2024, con esta celebración que palpita en el hermoso Zócalo, corazón de la República, cerramos nuestra campaña por la presidencia de México. Les puedo asegurar que hay ánimo, alegría que se propaga, esperanza que se respira por todo nuestro territorio y que nos dice que este 2 de junio una vez más vamos a hacer historia. Desde aquí lo decimos con fuerza y emoción del Zócalo a la victoria. ha sido una campaña excepcional, alegre, festiva. Estimamos que juntamos en asambleas multitudinarias por todo el país cerca de 3 millones de personas. personas. Desde que iniciamos el proceso por la coordinación nacional, hemos visitado los 31 estados y la Ciudad de México cerca de 5 veces y hemos recorrido 110 mil kilómetros, pero sobre todo hemos sentido y vibrado con la gente, con las personas mayores agradecidas, con las y los jóvenes que saben que la única opción de futuro está con nosotros, con mujeres y hombres entusiastas y con niñas y jóvenes emocionadas juntas hasta las lágrimas. Gracias, gracias, gracias por tanto. El amor que he recibido me compromete más que nunca y por eso les digo no les voy a defraudar. Gracias, gracias. Hace casi seis años, el primero de julio de 2018 el pueblo de México decidió no sólo elegir a un presidente más, sino cambiar el rumbo de nuestra historia para iniciar de manera pacífica la cuarta transformación de la república que tiene como principios la honestidad, la separación del poder económico con el poder político y avanzar con un principio humanista por el bien de todos primero los pobres. el pueblo de México dispuso también superar el viejo modelo neoliberal y comenzar a escribir el capítulo de la economía moral bajo el liderazgo del mejor presidente de la historia Andrés Manuel López Obrador y desde aquí te decimos querido presidente es un honor estar con Obrador estar con Obrador es un honor estar con Obrador importante reiterarlo porque este sigue siendo un debate nacional e internacional y el 2 de junio se define no sólo las personas sino fundamentalmente el proyecto de nación por eso podemos decir que en México quedó atrás el neoliberalismo porque durante 36 años nuestro país lo que le ofreció al mundo fueron salarios de hambre formas de contratación que acabaron con la seguridad social trajo la profundización de la desigualdad y el aumento de la pobreza y con ello una abrumadora corrupción un modelo que se sustentaba en una tendenciosa visión hecha teoría que si se apoyaba a los de arriba algún día llegaría a los de abajo después de 36 años se demostró que un país no puede avanzar cuando solo se favorece a los más prósperos así de sencillo y así de profundo se demostró que es errónea la visión que sostiene que no debe haber derechos sino que todo es mercancía y que la libertad solo está en el mercado como se puede hablar de libertad si los salarios son de hambre se demostró que los negocios al amparo del poder público le hicieron un profundo daño a la nación además esos años estuvieron acompañados en México de fraudes electorales magnicidios desafuero traiciones a la democracia guerra y compra del voto por eso el pueblo de México no quiere regresar al pasado casi seis años después del triunfo de la cuarta transformación podemos decir que México ha cambiado profundamente para bien en lo económico lo político lo social pero también en la consolidación de una nueva forma de pensamiento el humanismo mexicano que está sustentada en nuestra rica historia y en un profundo sentido de fraternidad en no dejar a nadie solo en no dejar a nadie atrás hemos demostrado que con la honestidad y apoyando al que menos tiene no solo se procura justicia social sino que además da resultados en todos los ámbitos hoy tenemos un país con menos pobreza con menos desigualdad pero también con el máximo histórico en inversión extranjera directa somos la doceada economía del mundo y el principal socio comercial de los estados unidos el crecimiento económico supera todas las predicciones el peso ha sido una de las monedas más apreciadas gracias David la vamos a estar compartiendo a lo largo del día los momentos más importantes de este discurso de la doctora Claudia Sheinbaum aquí en Sin Censura pero tenemos mucho más de qué hablar tenemos mucho que compartir tenemos muchos videos tenemos también que pues poner las otras caras de la moneda lo que ocurrió en esa en ese cierre de campaña de Soy Chil Galvez que de verdad vuelve a rayar en lo fascista de noche con fuego ya sabe con comentarios de la ultraderecha como que según ella Dios está con ella dice Soy Chil Galvez pero bueno hasta en eso ofensiva nada más recordarle a Soy Chil que si supuestamente es muy muy cristiana muy católica pues hay ahí un cuestionamiento en el evangelio de San Juan no hay 12 horas en el día si alguno anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo pero si alguno anda de noche tropieza porque la luz no está en él lo encontré este versículo por ahí pura contradicción que le vamos a estar le digo presentando más adelante aquí en Sin Censura mientras tanto le pido a David que nos grabe para ir a la voz más importante de Sin Censura su voz la voz del pueblo de Sin Censura de Sin Censura